ya está gente seguimos aquí con más de TheSuffering y nuestro botanista TORQ porque ok perfecto muchas heals aquí esta puerta no abre ok siempre no puedo ayudar ¿como paso por aquí? ¿lo mato? ¿lo puedo matar así? que nos matan que nos matan las ratas esas no que hay otro de estos es que sin fuego no le hago daño dinamita gara es que el apocalipsis es que el apocalipsis ¡Es aquel otro! No sé quién está hablando. Ahí hay una hill que se ve muy bien, a ver, quería pasarle al otro lado. ¿Puedo pasar alguna forma al otro lado? No lo sé, no pareciera. Aquí estaba nuestro amigo de la radio. Lo recuerdo, él en la radio, la policía queda nervioso. ¿Estás aquí todavía, Vivo? Vivo, ¿estás aquí? Oh no, está muerto. Es que... activar el paro... No le voy bien. Tengo los TOF aquí. Le guardamos. Sí, 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 necesita el paro. Oh, la cosa esta también está arriba. ¿Cómo... activa el paro, gente? Ok. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. ¡Suscríbete! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Uh! Esto hay que cerrarlo Oye, 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 oye Si no descubro cómo cerrar eso Por gusto No te la creo Me atoré ahí Me atoré ahí Es que me hicieron un bullying ahí No sé si se podía cerrar Los dejaba abiertos Yo tuve que salir allí Tienen nueve cartuchos Oye, fantasma, no puede ser ¡No, no! ¡No! 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 Escaping isn't as simple as just getting outside But I don't need to tell you that You know You know there is no real escape Ese debe ser el último boss Adiós Listo amigo ¡Ostas! ¡Ostas! Agri to' ah Aquí la burra La nada de luz también nos daña Va Ya han muerto los dos ¿Qué podía yo hacer aquí? Tenemos un molotov Hay unas niñas allí ¿Podemos pasar este fuego de alguna manera? Uy No sé, ¿verdad? No sé si he echado por aquí Está complicada nuestra sección Es por acá, es por acá Amigos, no sé por dónde se supone que ya bajaron Ok, bajamos Perfecto No sé si vamos bien, pero vamos Ok, voy a hacer un guardado aquí Para ir a explorar hacia Hacia el áfago de allá No sé si vaya a morir O me cayó el vehículo Hay cositas aquí Hike bomb No cae al agua Perfecto Llegamos acá Agarramos cositas Agarramos cositas, gente Y una casa Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Más, más Que se queden afuera A ver, ¿dónde están? No quiero hablar con ustedes Uy Ostras No A tu casa, ¿verdad? Buen Vaya, vaya, vaya Mejor pari Recargamos Listo Uy, pues hay movida aquí, ah ¿Qué? ¿Quién te está reviviendo? Tómala Hasta bomba No hay más reír O romperlos Ok, por aquí Aquí vemos que esto está cerrado Acá tenemos Nada Nada por allá Aquí también está cerrado Checkpoint Vamos a entrar Vamos a entrar A ver, me está disparando Amigo Cae, 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 cae No se acerquen, que no se acerquen, que no se acerquen Estos son los muertos en fusilamiento Ostras, muy cerca O sea, lo tengo aquí Bueno Lo matamos De suerte no se sobrecalienta El La torreta esa No se sobrecalienta Como vemos en otros videojuegos No está bien Está bien Si no hubiese estado eso ahí, no hubiese sacado las tripas ¿Qué? Amigo, amigo, amigo Amigo, amigo F***ing pigs ¿Qué? Ahí me está bateando Dinamita Hay una torre Esa es la luna Eso quiere decir que Se está ocultando O está saliendo No sé Qué horrible Quiero pensar que la noche aún está empezando apenas Ok, tenemos dos cositas aquí ¿Qué? No, con el copeta ¿Qué te quieren, amigo? Ostras Amigo, amigo, amigo En caso es que salieran ratas Hay una persona hablando aquí No sé quién hablaba Uy No me agarro Ya, acá me agarra Aquí hay otro Amigo Step to your grave, mothaf*** Amigo No soy tu enemigo No Hay que saltar allí Estos bichos A veces atraviesan el suelo No sé cómo Uy Step one Junto con el chef Hoy vamos a guardar nosotros también Estoy arrojando Nada Pero si yo no tengo granadas No sé dónde tiré eso Pero yo tengo No sé por qué estoy tirando nada más ¿Qué pasa a esa persona? A ver Necesito Necesito recuperarme Hola Buenas Hay como una puerta Allí oculta Vamos a cargar eso Sí, 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 una puerta A ver si podemos tirar unas granadas Este lugar Ya alguien se voló la cabeza Podemos saltar por allá Creo que no Vamos a seguir Vamos a seguir, gente Cuidado, cuidado que este señor Vamos a tirar dinamitas aquí Vamos a cambiar la toma ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! Voy para la puerta. Bueno. Está cerrado, gente. Está cerrado. Esto y eso era. No, 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 no. ¿Qué hacen? Mucho ácido murió. Creo que no hay otro. ¿Cómo se exponían estas criaturas? Dice que hay otro ácido. No, no, no. No, no, no. ¿Cuál es mi amigo? Es un pesado asqueroso. ¡Ostras! Es que se ponía encima mío. Qué locurón, ¿ah? Dice que vamos sin gil aquí. Es obvio. Es lo que hay. Es lo que hay, gente. Hay una puerta. Eh, amigo, ¿dónde estás? No te veo. Ok, vamos a tratar de salvarlo, sí. Matarlo. Es que sea bueno. Vamos a la cámara allí. Ah, ok. Ostras. No puedo. Oh, a morir yo. ¿Está transformándome? No, esto no es la manera. No podemos sacarlo. Hey, tú. Tienes que sacarme de aquí. Qué no sé, no lo veo. Cómo lo saco de aquí. No lo veo. No, estoy sorry por intentar arruinar tu madre. Ahora, ¡0 de aquí! ¡0 de aquí! Baja de aquí. ¡0 de aquí! No, no lo veo. No, te sayo de aquí. You gotta blow this wall without killing me I thought you were a guard, man You gotta blow this wall without killing me Look, I'm sorry for trying to blow your ass up Now get me out of here You gotta blow this wall without killing me We're going to try using these These are grenades No sé. No, no, no. No. Ni idea. I tried. Lo intenté. Incluso transformado en bestia. Vaya otra forma. Otro camino. Vamos rapidito. A ver. No sé cómo. Pesado. No sé cómo te saco de allí. Pesado que era un guardia. Vaya, pero ¿cómo te saco de allí? No sé cómo te saco de allí. No sé cómo te saco de allí. No sé, amigo. Tienes que explotar la pared sin matarlo, dice. No sé, amigo. No tengo ni idea. ¿Es que le tiré todo? Aquí no tenemos nada. Pensé que eres un guardia, hombre. No sé, amigo. Amigo, lo intenté Es que me agarra este sujeto Lo intenté, amigo, lo intenté No sé cómo sacarte de allí No sé si subiendo Esto, tal vez por arriba No, no me gustaría No puede ayudar a alguien Aquí hay algo al frente Ostras Se ha visto aquí, ¿ah? Vamos, Chaco A ver, a ver Es que estás vivo todavía Uy, que se resucitaron Listo ¿Y este? Uy, voy a tener que salir de aquí Lo están espalhando mucho Están dando recursos por gusto ¿Lo que es? Uy, 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 uy No sé qué está pasando No sé qué está pasando Oye, mira No sé qué está pasando No sé qué está pasando Maestro Lo ganaste No sé, la verdad No sé, la verdad 1, 2, 1, 2 El motor Chales no pinta nada bien. No puedo subir por aquí. Si, si, si. Por acá hay algo. Ok, me regrese. Ayudamos a la persona que casi no explota y la ayudamos. No pinta nada bueno, ah. Ok, nos hemos regresado. Se ve una escalera. No llevaba al que estaba encerrado, no llevaba. Es que yo lo intenté sacar y no pude. No tengo ni idea como sacarlo de allí. Y es que no se mueren. Ostras. Uy, en buen cuarto. Bueno, ya sabemos que hay que hacer. Ya sabemos que hay que hacer. Ya sabemos que hay que hacer. No. 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 No.